de las patrullas de la policía que los ciudadanos han anunciado una velatón para horas de la tarde. Le cuento que otro de los grandes afectados son los comerciantes de este sector de la ciudad que muchos de ellos han decidido cerrar las puertas de su negocio debido al miedo que les ha generado este ataque terrorista. Igualmente muchos ciudadanos no han salido a las tiendas, otros estudiantes no han sido enviados a los colegios justamente por eso, por el miedo que genera un nuevo ataque terrorista pues en las últimas semanas se han registrado varios ataques. Recordamos que hace cerca de dos semanas se registró un ataque en el CAI de Sierra Morena. Pues le cuento que hablamos con varios comerciantes de este sector y con varios propietarios de viviendas que resultaron averiadas y afectadas durante la explosión. Quienes nos hablaron y nos comentaron de las expectativas que tienen por parte del gobierno nacional y del gobierno distrital para que les ayude a reparar los daños de su casa. Muchos de ellos se están quejando de que las autoridades solamente van a reemplazar algunos vidrios y tejas pero que los daños estructurales son mucho más profundos. Igualmente el CAI de arborizadora alta se encuentra completamente dañado no es funcional para las autoridades y han anunciado que debe ser derribado y nuevamente construido ya que tiene afectaciones estructurales. Pues en el siguiente informe les tenemos lo que nos dijeron los comerciantes y propietarios de las viviendas de este sector de la ciudad. Otra de las grandes víctimas en esta tragedia que enluta la comunidad de Ciudad Bolívar al sur de la ciudad son los comerciantes y propietarios de las viviendas que vieron como sus negocios y hogares se vieron afectados tras la gran detonación. Una experiencia muy impactante porque afectó emocionalmente ya no tenemos la misma tranquilidad de pronto de salir al parque de pronto de estar únicamente enfrente de nuestra casa con los niños porque ya en cualquier momento vamos a ser víctimas de la violencia. Hombres que reforzarán la seguridad en puntos estratégicos en esta localidad que ya cuenta con 48 cuadrantes de vigilancia. La alcaldesa nos prometió que todos los daños internos, externos, todos sean de puertas, de paredes, de infraestructura, todo iba a ser reparado pero ayer viene Idejer y nos dice que únicamente nos van a reparar. En las últimas horas las autoridades han señalado a alias John Mechas como responsable de este atentado terrorista. En estas rejas de este local de Arborizadora Alta pasaron los últimos minutos de Daniel Duque, una de las víctimas de este ataque terrorista pues hoy los comerciantes de este sector han abierto nuevamente sus puertas para abrir su comercio y esperan que entre miedo y la zozobra que la alcaldía cumple con lo prometido. Sí, en este momento estamos empezando a recoger porque quedaron de pasar a hacer un inventario porque la alcaldesa nos prometió ojalá cumpla de que nos van a reponer todo lo que se nos dañó porque nos dejaron otra vez volver a empezar nos dejaron sin vitrina ni nada y eso pues eso vale un poco no de plata volver a comprar vitrinas todo lo que se nos dañó. Según las autoridades alias John Mechas delinque y coordina ataques a la población civil y fuerza pública desde la región del Catatumbo y el estado Táchira en Venezuela.